Para exigir justicia por el asesinato de María Elena, todos sabemos que María Elena fue asesinada el lunes a las 14 horas en el municipio de Papán. Lamentablemente es una periodista más asesinada aquí en Veracruz, de acuerdo a la información oficial proporcionada por la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas que además se ha dado a conocer en múltiples ocasiones, pues lamentablemente habían sido asesinados 27 periodistas en los últimos 18 años. Pero con el asesinato del compañero, voy a tomar un teléfono de la Comisión Estatal.